Yo quiero ver las manos de la gente que está en victoria Bueno, dos años, dos años, amén, contra viento y marea Quiere decir que ya Dios nos entregó la victoria ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria al Señor, así que estamos más que agradecidos Y damos gracias, puede sentarse un segundito Y damos gracias al Dios Todopoderoso Amén, por el honor y el privilegio que Dios me concede De estar en este lugar santo Amén, quiero agradecer y darle las gracias y felicitar Amén, a los pastores, amén, Hortalaza Y a cada uno de ustedes, reciban saludos y abrazos y mi respeto De parte de este su hermano y amigo William Frank Por la gracia de Dios estamos pastoreando la iglesia evangélica Samaria Allá en el condado de Polk, Lakeland, Florida Es un pueblito que está entre Orlando y Tampa Allí estamos ubicados, amén, adorando al Dios que vive Y reina para siempre, amén Decían saludos de parte de mi amada esposa, Madeline García Amén De la congregación que me honro pastorear Gloria al Señor y de mis hijos, Jessica, Janis y William Franco Así que es para mí un honor Estamos en familia, amén ¿Sabes lo que dijo Jesús? Jesús en cierta ocasión dijo Amén, estaba en una reunión muy importante Y vinieron a avisarle de la parte de afuera Que estaban su madre y sus hermanos Y Jesús dice en la Biblia que extendiendo su mano Señaló a los discípulos y dijo ¿Acaso estos no son mis hermanos y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi padre ¿Cuántos adoran a Dios? Así que estamos en familia, somos una familia extendida Amén Gloria al Señor Después de haberle estado 28 años, 26 años en el evangelismo Amén Dios hace 8 años me llamó al pastorado Y estamos allí, amén, aprendiendo Gloria al Señor Antes yo llegaba de una campaña y predicaba Y me comía un plato de confleis ¿Sabes? Con fleis con leche Y un guineito maduro y me acostaba a dormir Y dormía, uff Como decían los boricuas, como un lirón Pero ahora Me llevo los problemas de todo el mundo para la cama Gloria al Señor Pero Dios es bueno Fíjense que de todos los ministerios De los cinco ministerios El pastorado es el número uno ¿Cuántos adoran a Dios? Cristo no dijo yo soy el buen evangelista Tampoco dijo yo soy el buen profeta Ni el buen maestro Pero Jesús dijo yo soy el Ah, ayúdeme Ja, ja Yo soy el buen pastor Y el buen pastor su vida da por las ovejas Gloria al Señor Ese es el ministerio número uno Amén Gloria al Señor Así que en esta noche Yo quiero que usted me acompañe Traje una palabra y quiero desatarla Amén Con la dirección del Señor Vaya conmigo a Lucas Capítulo 7 Lucas Capítulo 7 Y vamos a estar hablando Bajo el tema Quiero felicitar a la iglesia Por su segundo aniversario Amén Largo camino Todavía de resta Hay mucho Terreno que surcar Amén Pero ya vemos Gloria al Señor Fruto De ese alto trabajo De los pastores Y de cada uno de los líderes Y sabemos que Amén Hay promesa para este lugar Dicen Amén Hay promesa para este lugar Gloria al Señor Saben que Jesús Amén Está haciendo un recogido final Y Dios está añadiendo a la iglesia En estos tiempos Los que han de ser salvos Amén Así que hay mucho trabajo que hacer Cristo dijo en cierta ocasión Alzad vuestras cabezas Dice el libro de Juan Y mirad los campos Que están blancos para la ciega La mía es de mucha Y los obreros Son pocos Así que Cristo está ¿Verdad? Haciendo el llamado Que salgan obreros Para la mía Así que aquí los hay Amén Ezequiel en el capítulo 32 Verso 22 Dice que Y Y Y Y Y Y Vallados Amén Ezequiel dice que se paró en la brecha Hizo vallado En favor Higo de este evangelio Amén Y busqué hombres que hicieran vallados Y dice Ezequiel que no los consiguió Pero están aquí ¿Cuántos dicen esta noche? Dios cuenta conmigo Dios cuenta conmigo Cuenta conmigo Gloria al Señor Porque está en el plan y el propósito de Dios Antes de entrar en mensaje Yo quiero compartir una visión que tuve Amén Hace un tiempo atrás Yo estaba En una campaña como esta Y Dios me da una visión Siento una unción linda aquí Gloria al Señor Siento la presencia del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Y Dios me dio una visión donde Yo me veía Yo veía un barco Oiga bien Yo veía un barco enorme Que salía mal afuera Y en ese barco Yo pude ver hombres Como Tele Osborne Predicadores como Tele Osborne Vi a Luis Palau Vi a Chamba Vi a Luis Emi Ortiz Vi a Rasqui Vi al hermano Gilles Ávila Vi a Billy Granja Vi a Jimmy Swaggart Vi a Benny Hinn Todos esos hombres Los vi en ese barco Y ese barco De repente comenzó a zozobrar De esta manera Comenzó a hundirse en la popa Y ellos comenzaron a correr Para la parte de arriba En la visión Yo me asombro Y digo Señor Es imposible que ellos perezcan Y el Espíritu Santo me habló Aba Suicama Y el Espíritu Santo me habló Y me dijo Mi siervo Es menester que los postreros día Yo me los lleve Y levantaré gente De los bancos sin nombre Aleluya Y levantaré los paralíticos Y sanaré a los enfermos Para que vean Que mío es el poder ¿Cuántos adoran a Dios? Dios cuenta contigo Dígale a su hermano Que está a su lado Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo Dios cuenta contigo Dígaselo Dios cuenta contigo Siento la presencia Del Espíritu Santo aquí Siento la presencia De Dios aquí Dios cuenta contigo Aba Suicama Su nombre Lucas Capítulo 7 Vamos a hablar bajo el tema No llores más Respetamos Amén El aniversario Pero yo oro a Dios Y Dios me dirige Amén Y vamos a hablar aquí La palabra que Dios Quiere entregarle a este pueblo Dígale que está a su lado Dele la mano Y mírelo Y dígale No llores más Se acabó la angustia Dígaselo Dígaselo No llores más Se acabó la aflicción Siento la unción De Dios Se acabó Se acabó Tu enfermedad Tu casa Tus hijos Se acabó la aflicción Tu matrimonio Tus finanzas Tu salud Alma mía Adora la gloria De papá Aba Espíritu Santo Señor gracias Yo quiero Yo quiero Que esta dama Que está aquí Parece aquí un momentito Usted Usted No la que está detrás de usted Ella La que tiene la Es usted Venga acá Yo quiero al pueblo Adorando a Dios Oiga lo que le voy a decir Parece aquí Vienen unos vientos Recios Vienen unos vientos Recios Van a tratar Los vi Van a tratar De entrar a tu casa Si oras Siguen de largo Avanza y verás Si oras Siguen de largo Si no Oras Para detenerlo Van a entrar Van a sacudir Tu casa Tu familia Y viene Tristeza Y lágrimas Para tu casa Así te dice el Señor Pero orando Vencerás ¿Cuántos se atreven A adorar a Dios? ¿Cuántos se atreven A adorar a papá? Dios te bendiga Lucas capítulo 7 Lo tenemos Lo tenemos Verso 11 al 13 Dice la Biblia Con la bendición Del Dios Todopoderoso Amén Aconteció después Que Él Que Él iba a la ciudad Que Él iba a la ciudad Que se llama Naín E iban con Él Muchos de sus discípulos Y una gran multitud Cuando llegó cerca De la puerta De la ciudad Y aquí que llevaban A enterrar A un difunto Hijo único De su madre La cual era Viuda Y había con ella Mucha gente De la ciudad Y cuando el Señor La vio Se compadeció De ella Y le dijo Diga conmigo No Llores Diga conmigo No Llores Padre voy a hablar Tu palabra Señor con la autoridad Que tú me confieres Tú sabes que yo Dependo total Y absolutamente De ti Sin ti No puedo hablar La toma mi mente Mi boca Mi corazón Habla mi vida Ministra el espíritu De la iglesia Rompe cadenas Quebranta los yugos Dios mío Que esta palabra Haga efecto Por la cual es enviada Levanta al cansado Dios mío Sana el enfermo Levanta al cansado Al paralítico Dios mío Al cojo Oh Señor Gloríficate Que nadie salga Por esa puerta Tal y como vino Que recibamos Fuerzas nuevas Dios mío Para seguir hacia adelante En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Se atreve a darle Un aplauso a papá Denselo Como que es para él Como que es para él No es para William Franco Es para Dios Para Dios Para Dios lo mejor Siéntese en esa bendición Mientras leía Mientras leía Esa plazaje bíblico Detalladamente El Espíritu Santo Me detuvo En esta Nombre de Naín Escuche bien Y comencé Y comencé Y recurrí A los tantos libros De historia Que tengo en mi hogar Y comencé A buscar El trasfondo De esta ciudad Naín Que significa Deleite O deleitoso Era una ciudad Los litorales Y de profetas Y de profetas Compartían el pan El pescado Y todo lo que tenían Y Naín Era una ciudad Alegre Era una familia Si unos cantaban Todos cantaban Si unos lloraban Todos lloraban Pero Ocurrió algo Que estremeció Esta gran ciudad La Biblia dice Que la muerte Tocó a las puertas De esta ciudad Y dice Que muere un joven Un hijo único De una mujer viuda Y cuando hablamos De viuda Estamos hablando Que en el tiempo pasado Las viudas Había que sustentarlas Había que alimentarlas Y estar pendiente A ellas Y por ende Mientras yo leí Ese pasaje Yo podía comprender Que esta mujer Dependía total Y absolutamente De su hijo Su único hijo Y ahora Ella muere Y ella entra Dentro de una angustia De aflicción Y de dolor Y mientras yo leí Este pasaje bíblico Mi mente Me llevó Hace unos años Atrás Mientras yo me encontraba Orando en una montaña Allá en Puerto Rico A las dos de la mañana Recuerdo que hablaba Con Dios En aquella roca Allí llegó Un grupo de hermanos Mujeres y hombres A orar a esa hora De la madrugada Y yo estoy escondido Por allá Bajo un árbol En una roca En una oscuridad Y ahí Dios envía A una mujer A darme una palabra Profética De repente Aquella mujer Llega Donde yo estoy Orando Nunca me olvido Eran como Las dos de la mañana Y me toca La espalda Y me dice Varón Con el permiso Yo tengo Una palabra Profética Para usted Yo siento La unción De Dios Aquí Hoy Dios Va a hacer Cosa grande Aquí Aquí nadie Puede salir Como vino Aquí Dios Hoy sana Hoy Dios Restaura Hoy Dios De la fuerza El cansado Cuanto Se atreven A adorar A Dios Recuerdo Que yo miré A aquella mujer Fijamente A los ojos Y me dijo Así te dice El Señor Dios todavía Habla Dígale Que está a su lado Dios todavía Habla Siento La unción De papá Dios todavía Habla Dígaselo Dígaselo Dios todavía Habla Yo vine A buscar Una palabra Aquí hoy Una palabra Que me fortalezca Una palabra Que me levante Que me dé fuerza Que yo pueda Seguir hacia adelante Gloria al Señor Y recuerdo Que la miré Fijamente A los ojos Y me dijo Así te dice El Señor Me dijo Vas a pasar Por el valle De sombra Y de muerte Y siguió Hablándome El Señor Del Espíritu Y me dijo Pero procura Que tu fe No falte Y concluyó Aquella palabra Profética Diciéndome Y verás Mi gloria Denle un aplauso Al Señor Dios a veces Nos habla Una y otra vez Pero nosotros No somos una data De computadora Ni un disco duro Para guardar Tanta información Que a través De los años Yo llevo Casi 40 años Sirviéndole al Señor Y Dios Me ha hablado Tanta y tantas Veces en el camino Pero no todo Lo puedo recopilar Y guardarlo Y acordarme Hay veces Que Dios Nos habla Amén Y se nos olvida Lo que Dios Nos habla Pasa el tiempo Y se nos ha olvidado Que Dios Nos ha dicho Nos ha dado Una palabra Y pasaron Cinco años De aquella palabra Y cuando más En bendición Estaba este ministerio Montándome En aviones Bajando Y subiendo En aviones Visitando Centro Suramérica Gloria al Señor Viendo los milagros Más espectaculares En este ministerio Dios levantando Gente de sillas De ruedas Elnia Azulceras Cáncer Sida Desapareciendo De los cuerpos Gloria al Señor Cuando más En bendición Estaba Amén Vino el ataque Del enemigo Porque cuando más En bendición Estamos Es que se levante El enemigo Para tirarnos Piedras Gloria al Dios Del cielo Y recuerdo Que comencé A sentir Una fatiga En mi cuerpo Comencé a sentir Que mi cuerpo Desfallecía Yo trabajaba Secularmente En equipo pesado Yo era operador De equipo pesado Amén Para los que no saben Lo que es equipo pesado Allá pues De máquinas De De construcción Gloria al Señor Y trabajaba 40 horas Bajo el sol Más tenía Una agenda Cargada Gloria al Dios Del cielo Y cuando sentía Comencé a sentir Aquella fatiga En mi cuerpo Yo comencé A pensar Que tenía Amén Un desgaste Físico Amén Que estaba Cansado Por el ajetreo De mi trabajo Secular Y mi trabajo En ministerio Pero Cada día Pasaba Cada día Que pasaba Sentía Amén Que mi cuerpo Desvanecía Cada vez más Mi esposa Sabiamente Me dijo En una ocasión Ves al médico Pero usted sabe Que nosotros Siempre esperamos El milagro ¿Cuántos esperan El milagro Aquí hoy? ¿Cuántos esperan Un milagro Aquí hoy? Nosotros siempre Esperamos el milagro Porque nosotros Creemos a Dios Y lo último Y lo último Que dejamos Es para ir Al doctor Amén Pero Yo decía No, esto tiene Que ser Amén Desgaste físico Un cansancio Por el ajetreo Que llevo en la vida Amén Gloria Señor La idea es Que después Me decidí Porque sentía Que mi cuerpo Desfallecía Y sentí Ir al médico Recuerdo que voy Al médico Un médico amigo Nuestro Y la secretaria Muy amiga De la familia Y cuando llego Al médico El doctor Me manda Hacer una serie De análisis Escuche bien El doctor Me manda Hacer una serie De análisis No me he salido Del mensaje Lo que quiero Es llevarlos Amén Al proceso De Naín Y entonces El doctor Me manda Hacer una serie De análisis Y como a los tres días Me dieron una llamada La secretaria De mi casa De que fuera el doctor Voy al doctor Y el doctor Me dijo William Yo tengo que hablar Contigo Como médico Y como amigo Me metió A la oficina Y sacó una placa Que me había mandado A sacar Y la puso Así en la luz Y me dijo Tienes un cáncer Terminal en el hígado Me acordé De la palabra Que Dios Me había dicho Que iba a pasar Por el valle De sombra Y de muerte Anda Sama Y ahí comenzó Mi batalla Ahí comenzó Mi lucha Gloria al Señor Porque yo soy De los que digo Que los hombres De Dios No retroceden Cuanto se atreven A adorar a Dios Cuanto se atreven A adorar a papá Los hombres De Dios No retroceden Amén No importando La adversidad Tenemos que aprender A caminar En medio De los vientos En medio De la oposición Porque el que le crea La palabra Gloria al Señor Me voy a la ciudad Me voy a la ciudad De Nueva York Allá a Montefiul Y allá comienzo A coger Unas quimioterapias Y mi vida Y mi condición Continuaba Empeorándose Cada día Pero Había algo Que a mí Me confortaba La Biblia dice Que Jesús Estará con nosotros Todos los días No dice Que un día Sí o no Todos los días Amén Y que los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueven Sino que permanecen Para siempre Y mi condición Seguía empeorándose Recuerdo Amén Que me daba Unos dolores Terribles Y yo no quería Cerrar mi agenda Y seguía predicando No quería que nadie Supiera De que yo estaba Enfermo Porque yo soy De los que creo Y entiendo firmemente Que todavía Dios revela Que todavía Dios muestra Amén Yo no soy De los que me paraban Aquí y decir Hermano Yo voy a tratar De predicarle Pero me duele aquí Me duele aquí Me duele allá No, yo creo Que todavía Dios revela ¿Cuántos adoran a Dios? Amén Porque hay gente Que viene aquí A predicar fe Y lo primero que dice Me duele aquí Me duele allá Oiga Entonces ¿Cómo usted va a sanar ¿Cómo la gente Se va a llenar de fe Si usted viene aquí A predicar Está chocando ¿Cuántos adoran? Y seguí predicando Esta palabra Y cada vez que iba A salir a predicar De momento El dolor me atacaba Y yo venía Y miraba para atrás Antes de montarme En el carro Y tenía ahí Una botella de aceite En mi casa Cogía el aceite Y montaba en la barriga Y decía Diablo Para que te goces ¿Cuántos adoran a Dios? Y seguía la batalla Mi hermano Momentos duros Que nos tocan Muchas veces Momentos difíciles Gloria al Señor Pero los hombres de Dios Tienen que ser probados Como el oro Yo quiero decirle En esta noche A la iglesia Que el diablo Puede herir Nuestra carne Pero no puede Matar nuestra fe Y Dios honra La fe de los hombres justos Y cuando yo hablo De hombres justos Estoy hablando De hombres y mujeres Amén Que en medio De la oposición Y en medio De la adversidad Le creen a Dios Aunque sus ojos Vean lo contrario Llegó el momento En que ya mi cuerpo No respondía Ya caminaba Con un bastón Y le digo A mi esposa Yo siento cancelar Y cerrar esta agenda Pero yo tenía Una campaña En Panamá Y mi esposa Como siempre Nunca se mete En los negocios Entre Dios y yo Siempre me dice Ora y que Dios Te dirija Pues yo le dije Voy a cerrar la agenda Pero la campaña En Panamá Yo no siento cancelarla Y ella Como mujer sabia Me dijo Bendito Pero en esa condición Tú irte a Panamá Para que el tiempo No habían celulares Ni nada de eso No había forma De comunicarnos Para yo hacerle una llamada Tenía que hacer Una fila de cupones Un teléfono público Cuatro horas Durán a Dios Y recuerdo Que me voy a Panamá Mi esposa me dice Ora Y estoy Me pongo a orar Por esa salida A Panamá Porque sentía Porque sentía No cancelarla Y de repente Salgo soñando Que voy en un avión Y ese avión Comienza a descender Y llegó A una gran ciudad Y cuando yo Bajo del avión Y pongo los pies En tierra Y me desperté Le digo a mi esposa En la mañana Salgo para Panamá Y me dice ¿Por qué tú me dices eso? Y le hablo De la revelación Que tuve Y me dijo Bueno Tú y Dios Se entienden Gloria al Señor Salgo a Panamá Diez noches De campaña Hermano Con un cáncer Terminario Ya estaba pesando 105 libras Dejé el bastón Con que me apoyaba Porque yo decía Yo voy a predicar fe Amén La gente me va En esta condición Con este bastón Y cayendo me encanto Lo menos que van a escuchar Es la palabra Dejé el bastón Comienzo la campaña En el séptimo día Séptimo día Estoy parado así En la plataforma Una iglesia Mucho más grande Que esta Llena de capacidad Habían como 12 O 13 pastores En el altar Y Dios levanta A una profeta Desde la nave Y dice Barón Estoy viendo Una visión Con usted Usted sabe Que a veces Dios le habla así A una Y personalidad Pues tú mira A ver si Y tú sabes Que es contigo Que te quiere salir El corazón Por la boca Y cuando me dice Estoy viendo Una visión Con usted Y yo miré Así medio No con usted Me dijo Veo Un personaje Vestido de negro En su lado izquierdo Que tiene Una espada Larga Y le está Tocando Este lado De su cuerpo Lígado Está aquí debajo Donde ella me señalaba Y me dice Mientras esa espada Toca su cuerpo Veo que usted Se va Consumiendo Poco A poco Pero varón Estoy viendo Que se abren Los cielos Se abren Los cielos Y vea Una mano Que baja De esta forma Con el dedo índice Lentamente 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 Y se detiene Donde está La espada Así te dice El Señor Bástate En mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tus debilidades A su nombre Y cogí fuerzas Y seguí predicando Hermano Y llego a Puerto Rico Nuevamente Entonces Me hacen Una evaluación Me mandan A la ciudad de Tampa Para hacerme una evaluación A ver si era candidato A tramplante De órgano De hígado Y allá luego De pasar unos procesos Con un frío terrible Me rascaba Y no se me iba Las piquiñas El frío Mi esposa Me ponía dos y tres Abrigos En ese calor De la Florida Que es de 90 De 100 110 Grado Y yo tenía Un frío terrible Amén Y temblando Gloria al Señor Aleluya Y en medio De esa batalla Amén Gloria al Señor El Espíritu Santo Me administraba Y Dios siempre Me hablaba A través de la palabra Pero tenía esa batalla Y me hicieron La evaluación Y recuerdo Que después Que paso El proceso De la evaluación El psicólogo Me dijo Pasaste el proceso De la evaluación Eso te hace Un montón De preguntas Te enseñan Una película Como un proceso De trasplante Y me dijo Y me dijo Después El coordinador El problema Es que hace El número 92 mil En la lista De espera 92 mil ¿Cuántos adoran A Dios La fe Dígale La fe De los hombres De Dios Tiene que ser probada Dígaselo Dígaselo Aleluya No te quejes más Por un catarro No te quejes más Porque te duele el pie Porque te duele una uña A su nombre Sea la gloria Dije Por encima del problema Yo voy a caminar Por encima de la situación Yo voy a caminar Porque yo le creo A Dios Hace el 92 mil Comienzo en ese proceso Y mi vida Comenzó a empeorar Y ya entonces Comenzaba a vivir Más en el hospital En intensivo Que en mi apartamento Y recuerdo Amén Que muchas veces Estando en ese proceso De deterioro Sentía Una lucha espiritual Terrible hermano Yo esto no se lo decía A nadie Yo compartía un poco Con el pastor Y siento traer este testimonio A través de este mensaje Que estoy trayendo Amén Porque yo sé Que esto va a fortalecer La fe de muchos hombres Y mujeres aquí Amén Gloria al Señor Y vamos a dejar De quejarnos Por cosas sencillas Amén Porque cuando nos quejamos Por cosas sencillas Estamos diciendo Que Dios no tiene poder Para llevarse la diabetes Que Dios no tiene poder Para llevarse la azúcar Que Dios no tiene poder Aleluya Para controlar Nuestro sistema Cual sea Cual sea Amén Que Dios no tiene poder Para llevarse el cáncer Todavía el Dios de Abraham El Dios de Israel El Dios de Isaá Todavía hace milagros Cuantos adoran a Dios Aleluya Todavía Dios arranca el cáncer Todavía Dios arranca la diabetes Dios les restaura corazones A su nombre Y recuerdo Que en ese mismo proceso Ya mi vida comenzó Mi cuerpo comenzó A desfallecer Era una lucha terrible Con los demonios Lucha en esa batalla espiritual Amén Los demonios me decían Te mueres Te estás muriendo ¿Dónde está el Dios Que tú predicas? ¿Dónde está el Dios De los milagros Que tú has visto Por tantos años? Y esa era una lucha espiritual Gloria al Señor Recuerdo Amén Gloria al Señor Que un día estoy así Con un dolor terrible En intensivo Y sentía que mi vida se iba Y sentía que ya me quedaban horas Gloria al Señor Y cuando ya más estaba peleando Algo yo aprendí ¿Sabes qué? Cuestionar a Dios Nunca cuestionemos a Dios Por las cosas que nos suceden Donde Dios pone un punto A nosotros No podemos ponerle una coma Dios sigue siendo Dios Alma mía Y adora la gloria del Señor No importa lo que estemos pasando Amén Gloria al Señor Para Dios no hay nada imposible Lo que pasa es que nosotros Tenemos que aprender Que en nuestro desierto Dios nos forma No Dios le da carga A todo el mundo De la misma manera ¿Sabe lo que dijo El apóstol Pablo En el capítulo 8 Del libro de los romanos? Que los que aman a Dios Todas las cosas Le obran para bien Estos son los que Conforme a su propósito Son llamados No a todos Dios Le va a dar la carga Que me dio a mí Dios sabía Que yo podía Llevar aquella carga ¿Sabe que cuando vino Satanás Amén Mezclado entre los ángeles De los cielos Que estaba merodeando La tierra Le dijo a Job Le dijo a Jehová Claro que Job Te sirve Si le has rodeado Su casa Si lo has bendecido Lo has prosperado ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos se atreven A adorar a Dios? Parece que Dios Le dijo Pruébalo Pruébalo A ver lo que da ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo Decir Cristo sana No es lo mismo Decir Cristo hace milagros Cristo restaura Pero cuando te toca A ti ¿Dónde está el Dios Que tú predicas? Cuando te toca Pasar por el proceso Y tú no ves La mano de Dios Sobrando A su nombre Y a la gloria Ahí es que tenemos Que confiar en Dios Aunque nuestros ojos Vean lo contrario Tenemos que creerle a Dios Momentos duros Que le toca a los hombres Y a las mujeres de Dios Que quieren hacer La voluntad de Dios Pero todos los que estamos En las manos de Dios Aleluya Satanás No puede hacer nada Contra nosotros Si no les permitido Por Dios Recuerdo Que entré en ese proceso De entre la vida Y la muerte Mi vida se agotaba Veía como Como los días Gloria al Señor Se acortaban para mí Pero algo Si yo pude entender Que en medio De mi proceso Nunca cuestioné a Dios Dígale que está a su lado Dios sigue siendo Dios Un día Estaba así En la camilla Grave Mi esposa Dios bendiga A mi esposa Oramos Hace 42 años En un altar Amarnos En las buenas Y las malas Amén En salud En quebranto Si porque hay muchos Que se casan La esposa Se enferma Y la dan sola Se van Eso no pasa aquí Belén Tenesí Dele un aplauso Señor Mi esposa Durante ese proceso Tuvo todo el tiempo Conmigo en el hospital Escuche bien Ella se sentaba En un reclinable A mi cabeza Se puso gorda Se le cayó El cabello ¿Cómo le llamaba eso? Despre Despre Eso que te da Que Se puso gorda Siempre me decía William Pelea Y ahora en los momentos Más críticos Se me acercaba El oído Y me decía William Pelea Tú eres un guerrero Tú llegaste aquí De pie De pie Vamos a salir William no te rinda Y me decía Lucha Tú conoces a Dios Y esa palabra Que mi esposa Me daba Me partía en fortaleza Me daba en aliento Amén Un día estoy así Grave Y sentía que ese día Me iba Ya yo no hablaba Estaba vivo Con máquinas Y me las Estaba Ya estaba Perdiendo la voz Y le hice señal Que se acercara Y le dije Yo sé Para donde yo ir Nunca te rinda Ni cuestiones a Dios Lo único que te voy a pedir Es que luches Porque si es la voluntad De Dios Volvernos a ver Allá arriba Me despedí De mis hijos Y mi esposa Me abracé Y me dijo No tú no te vas Hay una promesa Y tú llegaste Aquí de pie Y de pie Vamos a salir Cuántos adoran a Dios Hermano Y esa lucha Continua Una lucha Continua Con la muerte Y mi esposa Y dándome fe Y dándome fortaleza William No te rinda Pelea Tú eres un guerrero Tú sabes Lo que Dios Es capaz de hacer Amén Y esas palabras Me fortalecían Cada día más Pero mi vida Seguía deteriorando Gloria al Señor De repente Amén Me llaman Para el trasplante Escuche bien Entro a sala Ese órgano Puede venir De Kibli De San Francisco De Oakland De Puerto Rico De cualquier lugar De la nación Amén Tiene que tener La cabida torácica De la persona Por ejemplo El hígado del pastor No me lo pueden poner a mí Me voy de boca Tan grande A su nombre Pues entonces Cuando me preparan Y todo Para hacerme trasplante Llaman por intercom Que me saquen para afuera Porque el hígado Tenía hepatitis Me sacaron para afuera Ya yo estaba Deteriorado completamente Y mi esposa Me abrazó llorando Y me dijo No te preocupes William Que el tiempo de Dios Es perfecto ¿Cuántos adoran a Dios? Usted sabe Una persona muriéndose Amén Y que me saquen para ti Y mi esposa me dijo No te preocupes William Que el tiempo de Dios Es perfecto Amén Tú carga una palabra No dejes que esa palabra Caiga en tierra Créele a Dios Porque vas a ver su gloria ¿Cuántos adoran al Señor? Y ahí seguí En ese proceso Me llegaba un momento Amén Gloria al Señor En que mi lucha espiritual Yo veía como los demonios Peleaban mi alma Amén Pero a la misma vez Veía ángeles en los aires Peleando con espadas ¿Cuántos adoran al Señor? O sea Yo le estoy hablando De algo que yo viví No algo que me contaron Amén Yo sé lo que es pasar Por el valle de sombra Y de muerte Yo sé lo que es estar muriéndote Y no quererte morir ¿Cuántos adoran a Dios? No era porque yo no sabía Para dónde iba Es que yo miraba A mis niños pequeños Yo veía a mis nietos Amén Gloria al Señor Aleluya A los nenes Que estaban los criando Y cuando se me acercaban A la camilla Y me decían Papi No te mueras Y eso me torturaba ¿Cuántos adoran? Gloria al Señor Y ver a todos ellos Rodeados de mi cama Llorando Pero yo siempre decía Señor Aleluya Yo estoy aquí Un día estoy ya casi Por irme Y de repente El Espíritu Santo Me da el pasaje De sequía Que el sequía Después que Dios Le dio la victoria Contra los asirios Y haberle ganado Amén Aquella batalla A los asirios Cuando Zenaquerí Vino con todo su ejército Y lo venció Pues entonces sequía Recibió Amén Una sana Y estando ya En el lecho de muerte E sequía Clamó para el cielo Y le dijo Adiós Dios Yo se lo voy a parafasar Yo he sido fiel Yo he caminado Con justicia Delante de ti Y comenzó a reclamarle Adiós Y Dios le dijo A Isaías Isaías Mira para atrás Vete y dile a Isaías Que hoy Hoy yo le añado 15 años de vida ¿Cuántos adoran a Dios? Pues que Dios Honra la fe del justo Le dijo hoy Hoy, hoy No le dijo mañana Le dijo hoy Hoy tú recibes Tu milagro Hoy tú recibes Fuerzas nuevas Hoy tu casa recibe Aleluya Lo que tú estás pidiendo A tu familia A tu matrimonio A su nombre Y esa En esa lucha Siempre la palabra venía Pan y me fortalecía De alguna manera Llegó el momento Y que ya estaba ahí Y vuelve y me llaman De nuevo Que pasara a sala Me metieran a sala Porque había aparecido Un órgano Escuche bien Cuando estoy en sala Y comienzan a prepararme Nuevamente Después que ya estaba preparado Vuelve y llaman Por el intercón Que me sacaran Porque el hígado Era un hígado graso Me daban garantía De vida Me extendían los días Por seis meses más Llamaron a mi esposa Para que ella decidiera Le ponemos este hígado Le alargamos Seis meses más De vida Usted decide Y mi esposa Y mi esposa dijo No Porque Dios tiene El de él Ya yo Apenas para irme Me dijo No Porque Dios Tiene el de él Y mi esposa No firmó Y me sacaron Para atrás Seguía la batalla Lucha Terrible Amén La batalla Más grande Era con la mente Una lucha Con los demonios No escuchaba a Dios No veía La mano de Dios Sobrando Y mi fe Ahí Creyendo en Dios Que mis ojos Estaban viendo Lo contrario Cuando todos adoran A Dios Estoy en ese proceso Momentos duros Difíciles Amén Ya entonces Quedo en una cama Postrado Pesando 68 libras Postrado Vivo con máquina Terrible Dios hablando A través de mensajes No hablaba Pero si escuchaba Yo quiero decirle a ustedes Entonces vayan a ver Una persona Que esté en un momento Crítico Que no hable Pero nunca pierden La audición Que escuchaba Todo lo que se hablaba A mi alrededor Lo que pasa Que no hablaba Imagínense Mucha gente va a ver A veces un enfermo Pastor Y dice Ay bendito Si se está muriendo Se muere Más rápido El enfermo Amén Hay que dar Pertirle fe Dios te va a levantar Tranquilo Pelea Usted es un guerrero Usted es una guerrera De Dios Cuántos adoran a Dios Párteles fe En su nombre Gloria al Señor Actívales esa fe Cuántos adoran Amén Gloria al Señor Y yo escuchaba Todo lo que decían Recuerdo que en ese proceso Llegó el doctor El doctor hizo una buena amistad Con nosotros Era un boricua De Ponce El doctor Alcina Y ya nos conocía Ya llevaba un año Hospitalizado Intensivo Y recuerdo que el doctor Llegó y abrazó a mi esposa Y le dijo Doña María Haga los arreglos Que en horas se va A él lo va a sorprender Un paro renal Yo escuchaba A él lo va a sorprender Un paro renal Y en cualquier momento Se va Yo recuerdo que mi esposa Se levantó Y me dijo William Pelea Eso es lo que dice La ciencia Pero la última palabra La tiene Dios ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando mi esposa me decía William Pelea Eso es lo que dice La ciencia Pero la última palabra La tiene Dios Aleluya Yo me fortalecía Cada vez más Y seguía ahí Luchando con mi espíritu A su nombre Y a la gloria Y ese espíritu Me administraba De una forma terrible De repente Cuando mi esposa Me está diciendo eso Veo el pasaje De Jesucristo Amén Cuando Cristo En su postrimería De su ministerio Cuando sentía Que las cargas Soblegaban su espalda Como que daba Un pasito Para adelante Y dos para atrás Como que voy O que no arranco Y dice Jesús subió a la montaña De Zebaní Se llegó a Pedro Y a Juan Y allí comenzó a orar Y aleluya Porque estaba En un momento decisivo Hay momentos decisivos Que llegan a nuestra vida Momentos de vida O muerte Momentos que tenemos Que tomar decisiones Aleluya Gloria al Señor Confiando en Dios Pero Jesús llegó Y le dijo Padre Pasa de mí esta copa ¿Sabe lo que está diciendo En el original hebreo? Apresúrate Aleluya Y pasa de mí Este trago amargo Espero que sea Hecha tu voluntad Le está diciendo Aleluya Mi voluntad Es que lo haga ya Pero la voluntad tuya Es perfecta ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya Porque cuando Dios Hace su voluntad La voluntad de Dios Es perfecta Y dice que entonces Vino el Padre Y envió al ángel Para fortalecerle Y todos esos pasajes Bíblicos Amén Llegaban en mi proceso Dios me los traía A la memoria Porque el Espíritu Santo Nunca me abandonó Por eso es que la Biblia Se cumple cuando dice Que Dios estará con nosotros Todos los días Todos los días Hasta el fin del mundo Ya entonces Estoy ahí Cuando el doctor Nuevamente Regresa Todo no sé Qué tiempo pasó De aquí en adelante Yo voy a contarle Unas cosas Pero no es que yo me acuerde Es que mi esposa Me las ha dicho Yo Atando cabo Como decimos He llevado una cosa Y la otra Ya estando En esas potrimerías Ahí Amén Luchando ya Con la muerte Amén El doctor le dijo A mi esposa Que hiciera los arreglo Nuevamente Cuando eso está pasando Escuche bien Yo veo una visión Me veo acostado En una plataforma De acero Y el personaje Que aquella hermana Vio en Panamá Vestido de negro Tipo verdugo Me tenía una pata No el pie La pata ¿Usted entiende? Porque Era Satanás El ángel De la muerte Me tenía la pata En el pecho Y se reía De una forma Burlona Esto yo lo vi Mis hermanos Yo lo cuento Y me da nostalgia Me da deseo De llorar Porque Dios no le da Esa prueba A todo el mundo Me apretaba el pecho Y se sonreía De una forma Burlona Y me decía ¿Dónde está el Dios Que tú predicas? ¿Dónde está el Dios Que sana? Y cuando me decía eso Me apretaba el pecho En ese momento Cuando él me apretaba El pecho Yo me iba por un túnel oscuro A una velocidad increíble Y ahí Cuando estaba perdiendo el oxígeno El espíritu Le decía El espíritu Yo no me quiero morir Y buscaba aire Y subía de nuevo Y respiraba Mi esposa dice Que yo estaba en agonía Usted sabe lo que es agonía Que estaba en el último suspiro Dice que Mi pellejo ya Porque ya yo no tenía carne Se pegaba prácticamente al matre Y entonces En esa agonía Y cada vez que Él me apretaba Con la pata En la barriga Me decía Te mueres ¿Dónde está el Dios Que tú predicas? Y volví Me apretaba Y yo volví Y bajaba por el túnel Pero cuando bajaba Por el túnel Aleluya Yo decía No me quiero morir Y volví Y luchaba Y se simía oxígeno Pero en ese mismo proceso Veo un personaje Vestido de blanco Al lado derecho Que está mirando Con las manos cruzadas No le podía ver el rostro Mientras él peleaba Gloria al Señor A su nombre Sea la gloria Y entonces De repente Entró una llamada Emergencia Y entonces Le dijo el doctor Apareció un órgano Mi esposa Me habló al oído Cuando yo estoy En esa batalla Y me dice William No te vayas Apareció un órgano Pelea Yo hice como Popeye Pa, pa, pa Con mi espinaca Con mi fuerza nueva Cuando se atreve Ven a adorar a Dios Había que pelear A su nombre Ahora Cuando mi esposa Me llama Y me dice William No te vayas Peleas Apareció un órgano Gloria al Señor William No te vayas No los dejes A mí Y aquel personaje Seguía apretándome El personaje Que estaba vestido De blanco Lo miraba Yo no le veía el rostro Pero cuando sonó El teléfono Veo Yo lo deduzco Con lo que me dijo Mi esposa Lo que yo estaba viendo Amén Gloria al Señor Cuando mi esposa Me contaba Pues entonces yo dije Fue en este momento Que pasó esto y esto Y encabecé la cosa Y entonces Cuando dijo Apareció un órgano Ahí el personaje Que estaba vestido De blanco Tocó al que está Vestido de negro Por la espalda Y le dijo Mira Lo has empujado Con violencia Y no ha negado Mi fe Ahora me toca a mí ¿Cuántos se atreven A adorar a Dios? ¿Cuántos se atreven A adorar a papá? ¡A su nombre! Dios ni se adelanta Ni se atrasa El tiempo de Dios Es perfecto Amén Iglesia El tiempo de Dios Es perfecto Gloria al Señor No era ni en la primera Ni en la segunda Era cuando ya yo estaba Me fui probado Amén Saciado hasta lo último Por mi fe Amén Pero Dios honra La fe del hombre justo A su nombre Cía la gloria Cuando ya No había esperanza En la ciencia Cuando ya Amén Los médicos Habían bajado las manos Ahí entró Dios Como el chapulín Corrolado No contaban Con mi astucia ¿Cuántos se atreven Doña María? Tenemos otro problema Ahora ¿Cuál es el problema doctor? Mi esposa llorando Le dijo Está pesando 86 libras Esto es una operación De 9 horas Difícil que la soporte Su condición física Su constitución física Es difícil que la soporte Como yo tenía máquina Le dijo a mi esposa Yo se lo voy a decir Tipo boricua Arroa habichuela Le dijo a mi esposa En otras palabras La bola está en la cancha O lo desconectamos Para que se vaya en paz Usted firma Para desconectarlo Que se vaya en paz Y si firma Para meterlo a sala Le dijo Tiene un 99% Que no salga Fe Fe Dios lo que quiere Es fe Si quieres recibirle El milagro Créele a Dios Y su gloria Verás Mi esposa llorando Le dijo al doctor Yo voy a firmar Porque él entra Y sale Denle un aplauso Señor Una operación De nueve horas Estoy ahí Amén Mi esposa Se tiró de rodillas Un cuartito que había De espera Me cuenta ella Y de repente Comenzó a ver Cuando los cirujanos Salían a las cuatro horas Y salió el doctor Que ya ella Tenía en una amistad Y mi esposa Corrió para donde Y le dijo Doctor ¿Cómo está el proceso? El doctor Le dijo Tranquila Eso fue un bombito Al piche Denle un aplauso A papá Hoy puedo decir Estoy Soy de pie ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos están de pie? ¿Cuántos están de pie en medio de la tormenta? ¿Cuántos están de pie en medio de la tormenta? Estamos de pie Estamos de pie en medio de la tormenta? Amén Gloria al Señor Gracias a un pueblo Que se desbordó orando Gracias Amén A la fe Gracias a mi esposa Que se mantuvo ahí Creyéndole a Dios Amén Gloria al Señor Inyectándome esa fe Poderosa Llamaban a los radios Cuando eso yo tenía un programa con el hermano Joel Rasqui Y se pasaban llamando a la emisora William Franco se murió Y llamaban pastores de todos los lugares donde yo he estado Y llamaban pues sabían mi condición Y anunciaban por la radio que yo había muerto Cuando eso estaba radio revelación de Gigi Y anunciaron por radio revelación Por la cadena del milagro que yo había muerto Y la gente llamando a mi esposa Gloria al Señor ¿Sabes qué? Amén Aquí estamos haciendo la voluntad de Dios Y ahora no me voy a morir Ahora me voy en el rastro Denle un aplauso al Señor Y Jesús De repente escuchó que en Naín había silencio Y se le acercó a los discípulos Y les dijo Algo raro Está ocurriendo en Naín Vamos allá Ya no escuchaba las tamboras No escuchaba repicar de las campanas Y Jesús comenzó a caminar hacia Naín De repente Aquella mujer Me voy a bajar por aquí pastor Permiso Que se me están calentando los motores Ahora que estamos terminando De repente Aquella mujer Que estaba ahogada en lágrimas Que no tenía consuelo Había perdido a su hijo A su único hijo Comenzó a mirar a la distancia Con una mirada de fe Y de esperanza Diga conmigo Fe Y esperanza Y comenzó a mirar a la distancia Y comenzó a mirar a la distancia Que se acercaba un hombre maravilloso No era un hombre cualquiera Ella había escuchado a la distancia De las andanzas de Jesús Y yo estoy seguro Sin temor a equivocarme Que cuando aquella mujer Ahogada en lágrimas Comenzó a mirar a la distancia Que se acercaba a Jesús Dentro de sí Hubo que haber dicho Se acabaron mis lágrimas Se acabaron mis llantos Se acabó hoy mi angustia Hoy se acabó mi dolor Hoy yo recibo mi milagro Y comenzó a mirar a la distancia Porque ella sabía Que venía el dador de la vida ¿Cuántos atreven a adorar a Dios? Se acercaba el dador de la vida El que cambia la atmósfera Por eso Jesús nos ha llamado A nosotros a provocar cambios Nosotros somos reflejos de su gloria ¿Sabe lo que significa reflejo? Somos espejos de su gloria Amén Y se le acercó a aquella mujer Con el respeto hermana Y yo estoy seguro Que Jesús le dijo Mujer No llores Usted sabe lo que usted está pasando Por un momento tan duro A ver, déle un hijo Un familiar Un ser querido Y que se te acerque a alguien Y te diga En otras palabras No llores ¿Cómo que no es nada? Me dice a mí Me pone la mano en la boca Que no llores Le muerdo el dedo Pero no se lo estaba diciendo William Franco Se lo estaba diciendo El dador de la vida ¿Cuántos adoran a Dios? Se lo estaba diciendo El dador de la vida Y aquella mujer Rápidamente activó su fe Eso es lo que Dios honra Dígaselo Eso es lo que Dios honra Tu fe Rápidamente activó su fe Y Jesús detuvo el féretro Y le dijo Y le dijo aquel joven Joven A ti te dijo Levántate Levántate No importa donde hayas caído Jesús te dice hoy Activa tu fe Levántate Levántate Y aquella gente Entendió Que había llegado Profeta Israel Amén Jesús ni se adelanta Ni se atrasa Jesús siempre llega A tiempo Y el tiempo de Dios Es perfecto No fue en la primera vez Que me metieron a sala Mucho menos en la segunda Ya cuando estaba prácticamente En el hoyo Ahí llegó Jesús Para demostrarle a la ciencia ¿Cuántos adoran a papá? Que él es más grande Que el problema Dios es como tú lo hagas Si tú haces un Dios pequeño Te va a caber en el bolsillo El Dios mío No me cabe en el bolsillo A mí Dios es inmenso Dios es poderoso Dios hace de las cosas Imposibles Posibles Aleluya Pero solamente Dios Nos pide en esta noche Que creamos Quiere ver cambios En tu casa Tu matrimonio Tu familia Tu salud Esta es la noche Que Dios te dice Se acabó No llores más Porque hoy Una vez más decimos Señor Estamos de pie Estamos de pie ¿Cuántos están de pie? Estamos de pie Gloria al Señor Y para concluir Para concluir Los procesos Son el taller de Dios Para formar nuestro carácter En nuestra escuela Es donde conocemos Realmente a Dios ¿Sabes? Que Job decía Que conocía a Dios La Biblia dice Que no había un hombre Más justo que Job Que era amigo de Dios Pero no fue hasta en el proceso Que Job Lo conoció Yo había visto milagros En este caminano Pero en mi proceso Yo conocí a Dios Y después que Job Pasa todo el proceso Escuche bien Que ya estamos Por concluir Después que Dios Job Pasa todo el proceso Pierde sus hijos Su familia Su salud Estuvo pendiente Un hilo Su finanza Su negocio Todo lo perdió Pero su fe Su fe Llevó a Dios A recompensarlo Nuevamente Y después de eso Dios lo sienta Es una escuela Diga conmigo Los procesos son una escuela Dios lo sienta Me parece ver a Dios Sentarlo En la silla Y le hizo 180 preguntas Y le dice Job Yo se las puedo decir Casi todas aquí hoy Pero no amanecemos Pero le dijo Job ¿Dónde tú estabas Cuando yo fundé la tierra? Job Yo me imagino que Job Wow Yatre Me cogiste No sé Ok Job Tranquilo Job ¿Cómo se llamó El padre de la lluvia Y el rocío? Wow Me cogiste Dios es bueno Y Job Parece que Dios Le dijo Estás bien Tranquilo Tranquilo Y Job Después que le hizo Tantas preguntas Después de la laiga Yo me imagino a Job Pastor Cruzó las manos Y dijo Wow Ahí le dice Te oídas Te había oído Pero en mi proceso Mis ojos te vieron Dale un aplauso Señor Pero en el proceso Mis ojos te vieron Amén Hoy yo estoy más fuerte Que ayer Amén Porque no es lo mismo Ustedes Si el Dios Cristo hace Que usted pase Por el proceso Y vea la mano De Dios Obrando Cuando ya la ciencia Ha retirado Toda confianza Que no hay esperanza Cuando termina La ciencia Comienza Dios Muchas veces Nosotros Yo le decía Al pastor hoy Que muchas veces Nosotros Metemos a Dios Dentro de un tubo De ensayo Metemos a Dios Dentro de una burbuja Y Dios se mueve De multiformas Si usted se va A la Biblia Usted va a ver Que Dios Nunca usó El mismo método Para sanar Para actuar A uno le dijo Ve A través del profeta Y échate A las aguas Sucias El Jordán A otro Escupió en tierra Y unto lodo En los ojos Y le dijo Vete y lávate Al estanque A otro le dijo Toma tu lecho Y camina A otro le dijo Tu fe te ha sanado Tu fe te ha sanado Es la forma De Dios Moverse Créele a Dios Y su gloria Verá Póngase de pie No llores más Gloria Señor Yo Aquí hay algún amigo Hoy Algún amigo Todos le servimos Al Señor Que bueno Oiga bien Yo voy a hacer Un llamado Aquí Amén Aquel que tenga Alguna condición Etnia Úlcera Diabetes Presión Corazón Cualquier condición Yo quiero que entienda Y que entendamos Que la enfermedad Es una maldición Y Cristo La venció En la cruz Cristo La venció En la cruz Amén Si usted Tiene alguna En la cruz